hola qué tal amigos suscriptores vamos a comenzar a trabajar con esta hermosa labor que es una niñita a partir de hoy vamos a comenzar a elaborar diseños de navidad vean voy a realizar esta hermosa niña que tiene cargando una macetita con una noche buena espero que les guste recuerden que este diseño lo van a encontrar disponible en mi página de facebook la página se llama pintando con cony los diseños no tienen ningún costo ustedes se dirigen a la página buscan las fotos que recientemente he subido y ahí van a encontrar todos los diseños que pinto aquí en el canal si ustedes desean le pueden dar un me gusta a la página si no no se preocupen vamos a utilizar pinturas de la marca acrilex en los siguientes tonos que son cerámica 506 siena natural 539 blanco 519 caramelo 569 turquesa 577 en dado caso de no contar con este tono pueden utilizar azul hortensia o algún tono azul que tengan que sea claro coral 586 en dado caso de no contar con este color pueden utilizar el color flamenco o el color rojo bebé vino 565 azul turquesa 501 en esta ocasión voy a utilizar la mezcla que realizamos para pintar caritas este vídeo lo encuentran aquí mismo en mi canal se llama pintura en tela mezcla para pintar piel o caritas con cony vamos a utilizar también la mezcla que realicé para pintar ojitos en color negro este vídeo también lo encuentran disponible aquí mismo en mi canal se llama pintura en tela mezcla para pintar ojitos con cony vamos a utilizar un pincel número 6 lengua de gato también vamos a tener a la mano un pincel número 0 igual lengua de gato y vamos a tener a la mano un pincel número 4 lengua de gato y vamos a utilizar un delineador 10-0 recuerden siempre tener a la mano un trapito y un trastecito con agua para ir limpiando nuestros pinceles con la mezcla que realizamos para pintar caritas voy a pintar toda la carita de la niña si no han realizado su mezcla recuerden ver el vídeo y si ya la realizaron a pintar se ha dicho y si ustedes no quieren realizar la mezcla pueden utilizar el color amarillo piel o bien el color salmón bebé igual si tienen el nuevo tono que es carita de muñeca lo pueden usar voy a avanzar pintando toda la carita vamos a utilizar el color siena natural con el color siena natural iremos dando sombra no en esta parte de aquí debajo de su boquita también vamos a generar sombra con el color siena natural vamos a ir agregando poquita cantidad de pintura en el contorno de sus ojitos también vamos a ir agregando siena natural gracias 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 también aquí detrás de su nariz vamos a agregar siena natural vamos a llevar un poquito hacia arriba con movimiento circular después de realizar esto vamos a utilizar cerámica vamos a ir agregando solo pequeñas cantidades de color cerámica y estas son las esas son las que vamos a tener en el 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 los el Gracias. Gracias. Para intensificar la sombra. Lo mismo vamos a hacer en el contorno de sus ojos. Gracias. También aquí detrás de su naricita vamos a agregar una pizca de cerámica para crear sombra. Ahora vamos a utilizar blanco para dar luz. En esta parte de aquí voy a agregar blanco, voy a difuminar muy bien hacia este lado, también hacia este lado un poquito. También en esta parte de aquí vamos a dar luz con blanco. También aquí vamos a aplicar luz con blanco. Ahora vamos a realizar sus chapitas con el color coral. Aquí vamos a marcar un punto, aquí otro punto. Lo único que vamos a hacer es difuminar un poquito con movimiento circular. En esta parte de aquí también voy a agregar una pizca de color coral. Porque quiero que su naricita se vea un poquito rosita. Ahora vamos a utilizar el color vino. Y apoyándonos del pincel pequeñito vamos a pintar esta parte de aquí dentro de su boquita. Con el mismo tono coral vamos a pintar su lengüita. Vamos a dejar secar un momento. Voy a pintar toda esta parte de aquí con blanco. Vamos a utilizar el color turquesa y en esta parte de aquí vamos a aplicar turquesa. Ahora con el color azul turquesa daremos sombra. De la misma forma que estoy pintando este ojito van a pintar el otro. Vamos a utilizar una pizca de blanco. En esta parte de aquí voy a agregar luz con blanco. El espacio que continúa lo vamos a pintar con la mezcla que realizamos para pintar ojitos en color negro. Con la misma mezcla que realizamos para pintar ojitos vamos a delinear todo el contorno del ojo. Si ustedes aún no ven este video se los recomiendo. La verdad es que la mezcla nos queda perfecta para delinear ojitos o detallitos. Igual la mezcla para pintar la carita, vean que bonito queda cuando va secando, brilla. Brilla pero no tanto, brilla muy bonito, se ve excelente la mezcla. También les recomiendo mucho este video. Voy a comenzar a realizar pestañitas de aquí hacia este lado. Voy a comenzar a realizar pestañitas de aquí hacia arriba. Después con la misma mezcla vamos a pintar la ceja. Lavamos nuestro delineador y con el tono cerámica vamos a delinear su boquita. Lavamos nuestro delineador y con el tono cerámica vamos a pintar la ceja. Vamos a delinear su nariz. Y si ustedes desean pueden delinear todo el contorno de su carita para que se vea bien definida. Pero esto depende de ustedes, si gustan delinearla o no. Ahora vamos a utilizar blanco y con el vamos a dar luz en esta parte de aquí de su lengüita. Y también vamos a dar luz en su ojo. Yo la voy a hacer, que esté viendo para acá, aquí va a ir un puntito mayor. Aquí voy a hacer un puntito menor. Y voy a hacer un pequeño rayito de luz que entre de aquí hacia arriba. Vean qué bonita se ve. Y bien, de esta forma vamos avanzando con esta hermosa labor. Espero que les haya gustado tanto como a mí este video. Recuerden darle un me gusta o un no me gusta, como ustedes deseen. También recuerden dejarme un comentario. Yo leo todos sus comentarios. Recuerden también compartir este video en todas sus redes sociales. para que llegue a más compañeros artesanos. Si ustedes saben de alguna compañera que le interesa pintar o que está iniciando en pintura, compártanles un video y recomiendenles que se suscriban a mi canal. Se los voy a agradecer con todo el corazón. Les quiero agradecer por estar siempre pendiente de los videos que subo. Recuerden compartir con todas sus amistades. Un saludo cordial hasta donde quiera que se encuentren. Un beso y millones de abrazos. Los quiero mucho. Que estén muy bien. Bye.